Pocas veces un hecho de la coyuntura nacional generó este tipo de reuniones. Todos los poderes del Estado, además de carabineros y la policía de investigaciones, convocados por el presidente de la República hasta el Palacio de la Moneda para fijar líneas de acción luego de los tres atentados que en la última semana votaron torres eléctricas en Valparaíso y Cañete y luego pusieron explosivos en una vía férrea cerca de Chillán. Cuando hay terrorismo que pretende atemorizar al Estado, el Estado se tiene que defender conforme a la ley, tiene que siempre mejorar sus capacidades y eso es lo que estamos haciendo y siempre actuar en forma unida porque esto tiene que ver con el tipo de país que tenemos que construir. Hoy día están intentando imponer el pánico en la sociedad chilena pero que como Estado vamos a reaccionar y vamos a reaccionar duramente. Esto no es un problema ni de oposición ni de gobierno, aquí son las instituciones del Estado que tienen que responder lo más duro posible pero también de lo más eficaz posible. Apurar la tramitación de las leyes en materia de seguridad que ya se discuten en el Congreso y sobre todo fortalecer el trabajo de inteligencia a nivel país es una de las conclusiones de esta reunión en la que también se abordaron las potenciales modificaciones a la ley antiterrorista. Fue una reunión cordial, fue una reunión de bastante trabajo en términos de que cada una de las instituciones expuso y quedó un horizonte de tres tipos de medidas, una que está vinculada a gestión y otra que está vinculada a aspectos sobre reformas legales. Quedó un compromiso de 30 días, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin. Más temprano el subsecretario del Interior llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Sur donde desde hace 10 años tienen la dedicación preferente para investigar la colocación de bombas. Con peritajes en mano y toda la evidencia que se ha podido recopilar en torno a los explosivos se busca establecer si existe o no conexión entre los últimos tres atentados. Hay ciertas características que lo hacen similares y por lo tanto sobre esa base también estamos trabajando con los equipos especializados del OS9 Carabinero y que está destinado exclusivamente a trabajar estos casos de atentados o de hechos de colocación de artefactos explosivos. Estos son actos terroristas, pero en segundo lugar hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguir estados terroristas. Hemos reiterado que la ley anti-terrorista no es la mejor herramienta porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para finalmente condenar a una persona por la ley terrorista muchas veces no se puede alcanzar. El subsecretario Monsalve valoró el trabajo del equipo que desde el año 2019 ha investigado 22 ataques con explosivos. Aseguró que estarán disponibles todos los recursos que sean necesarios. Además fijaron un plazo hasta el día lunes para que el propio Ministerio Público entregue sus propuestas para modificar la ley antiterrorista.